Bienvenidos a la edición del Mediodía de Noticias Caracol Primero Noticias. Vamos a comenzar con tres noticias de última hora que marcan la agenda informativa de este sábado 24 de noviembre de 2018. En Caldas se produjo una masacre en un resguardo indígena. En Pereira el aeropuerto está cerrado por el incidente de un avión en la pista y hay tristeza en el mundo de las artes por la muerte de Missy. Nuestros periodistas están en los puntos claves de información con el desarrollo de estas y otras noticias Caracol del día. Vamos de inmediato con Juan Carlos Esparto. Juan Carlos, ¿qué es lo último de la masacre de los indígenas en el resguardo de Riosucio? Esto es en Caldas, Juan. Así es, Daniela, muy buenas tardes. Pues lo último que se conoce por parte de información entregada por la UNIC es que los hechos se produjeron exactamente al interior de la vivienda del profesor y de su familia, vivienda que está ubicada en la vía que de San Lorenzo conduce a Llano Grande. Las identidades de las personas que fueron asesinadas son Serafín Díaz Tapasco de 63 años, Gabriela Tapasco Bueno, quien es quien era ama de casa, y César Díaz Tapasco de 33 años de edad. A la vivienda de la familia Díaz Tapasco, ubicada en el centro poblado del resguardo indígena de San Lorenzo, en Riosucio Caldas, llegaron cuatro hombres encapuchados y armados. Entre las víctimas está el líder comunitario Serafín Díaz, su esposa y uno de sus hijos. En la masacre solo sobrevivió una hija de la familia, el presidente Iván Duque rechazó el múltiple crimen. Nos duele, nos toca el alma y le he pedido al señor ministro de la defensa y a todas las autoridades que tenemos que buscar la captura de quienes están detrás de ese horrible crimen. A través de este documento, el Consejo Regional Indígena de Caldas le solicitó a las Naciones Unidas la alerta internacional a favor de las comunidades de la zona, especialmente la en Verachamí, ubicada en el municipio de Riosucio. Quien merece atención de excepcionalidad, que tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Juzgado de Restitución de Tierras y sigue sufriendo hechos de violación de derechos humanos. No hay una instancia de protección de parte del Estado, o sea, teniendo claro la situación que ellos tienen, en el recuerdo de todas las familias. La UNIC pidió que con prontitud se adelanten las pesquisas e investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales del múltiple homicidio. Y señala precisamente los líderes indígenas en Colombia que este resguardo era, pues, tenía, estaba cobijado con medidas cautelares, lo que ya, lo que debe, según ellos, llamar la atención de las autoridades. Información desde el centro de Bogotá, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.